Pues ya estamos acá de regreso en Amigas con Derechos y yo ya estoy en esta parte del DEPA que es la recámara. Así pues yo les digo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien, bueno, que algún familiar o algún conocido, fíjense, este tema tan peligroso, le robaron la identidad para cometer ciertos delitos financieros o para recibir ganancias que no les corresponden? Esto es común, ¿eh? Pareciera que no y suena súper psycho, así como súper lejano. Y la realidad es que a cualquiera le puede pasar. El robo de identidad es un delito y créanme, todos estamos expuestos a sufrirlo. Así que para comentar esto y recibir consejos para evitarlo, tenemos a nuestro licenciado Juan Manuel González de Emprendedurismo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, como siempre, contenta de que estés por acá. Pero bueno, esto del robo de identidad está a la orden del día. Y ahora más con toda la tecnología, que en muchas cosas nos ayuda, pero que en otras también facilita este tipo de situaciones, ¿cierto? Cierto. El robo de identidad se puede dar de forma física, nuestros documentos, lo que nos llega por correo tradicional, con el cartero. O, como bien señalas, lo que ha estado ahorita en boga es el robo de identidad vía electrónica. Uy. Vía la computadora, vía el celular, vía la tablet. O sea, pueden hacer compras a tu nombre, pueden decir cosas que tú no dijiste. Claro. El robo de identidad normalmente puede ser para una broma, pero normalmente se utiliza para hacer cosas que van a dañar la salud financiera de un tercero. Normalmente personas físicas. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, alguien obtiene los datos de una persona y abre, empieza por lo más sencillo. Primero, una credencial de elector. Ok. Con esos datos va al INE, ahora el INE, y tramita una credencial de elector. En el INE no son 100% seguros. O sea, ellos, inclusive con el testimonio de dos personas que dicen que lo conocen, le hacen su credencial. Lo que quiero decir, ¿es fácil sacar tu credencial de elector ficticia? O sea, yo ahora me llamo Pepita Pérez y voy y saco mi credencial. Hay controles, los biométricos, pero sin embargo, no hay ninguna institución que sea 100% segura. Todas son vulnerables, cualquiera. Entonces, aunque tengan controles, los pueden vulnerar. Y más cuando puede haber dentro de la misma institución gente coludida que de manera dolosa se presta para estos trámites. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Porque ese es el primer paso, tener la credencial. Una identificación con los datos de un tercero, pero con la foto de otro individuo. Sí, ok. Ese es el primer paso. El siguiente es, con esa ya, con esa identificación, pueden empezar a abrir tarjetas de crédito, solicitar tarjetas de crédito, solicitar créditos bancarios para casa habitación, para compra de casa habitación, para compra de vehículos, de bienes. Entonces, con esto empiezan a hacer esos... Tocan una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito se la están cobrando a... Al dueño de la identidad. Al verdadero. Al verdadero. ¡Madre mía! Entonces, al principio, a lo mejor, para que no sospechen y la operación se pueda ir llevando, a lo mejor el primer mes o el segundo mes, sí hacen depósitos a esa cuenta pagando las adquisiciones. Después de eso, ya empiezan a adquirir cosas con mayor valor o empiezan a saturar las tarjetas de crédito. Si les dan un crédito, decir algo, cualquier cantidad, 10 mil pesos... ¿Y la saturan? ¿Y qué? ¿No la va a pagar nadie, pues? Exactamente. Pero sí le van a empezar a llegar los cobros al dueño de la identidad. No, bueno. Y va a decir, bueno, ahí es cuando el tercero se da cuenta de que, a ver, tarjeta de crédito con X banco, yo no tramité ninguna tarjeta, se han de haber equivocado. Pero los cobros le van a seguir hasta que no hacen... ¿Qué hago? ¿Con quién voy o qué? Hay que, dependiendo del tipo de instrumento que estén utilizando, pues hay que ir a hacer las aclaraciones y hay que levantar un acta ante el Ministerio Público por esa situación. Pero si uno está consciente de... Por ejemplo, ese es en el caso cuando roban la identidad de manera electrónica. Pero lo más seguro es que, si yo estoy consciente de que perdí mi cartera o me la robaron en el transporte público, en la calle, lo más conveniente es, voy y levanto un acta. Un acta ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Por el mal uso que puedan hacer de esa información. Ok. Y en la actualidad eso se da mucho, es un delito que se da mucho, mucho. No, bueno, Juan Manuel, se da muchísimo y cada vez más común y luego ya platicaremos en otro momento, porque este tema da para mucho, que luego puede ser hasta incluso que te afecten de manera moral también, ¿no? O sea, no nomás el dinero. O sea, también eso podría suceder y eso llega a ser una cosa muy delicada. Qué gusto tenerte aquí, Juan Manuel, de verdad, que qué gusto que nos comentes este tipo y que nos asesores en este tipo de temas que son tan delicados. Nuestro hashtag del día de hoy es, no es dulce. ¿Qué no es dulce? ¿Qué dirías? No es dulce que nos roben la identidad. No, pues no. No, definitivamente no lo es. Muchísimas gracias por estar aquí siempre. Bienvenido al Depadamigas con Derechos. Claro, sí, muchas gracias, Daniela. Nosotros seguimos con más.